Nuestro amigo Cruz dice, para chequear el sensor de oxígeno tenemos que chequear en el cable de corriente que manda la computadora Básicamente es señal, es la señal de voltaje, cuando hablamos de sensores de circonio tenemos variación de voltaje En milivolts, entonces va a tener lógicamente un cable positivo y un cable en este caso negativo Entonces lógicamente es lo que se verifica la señal en el cable positivo Y al tema de sensores de banda ancha, sí, en los sensores de banda ancha básicamente cambia un poco la configuración Son seis terminales y básicamente los sensores trabajan con corriente, ahí sí es con corriente Cuando tenemos sensores de banda ancha, ahí sí podemos, de hecho debemos hacer el diagnóstico por medio de corriente Y lógicamente se hace a través del equipo de diagnóstico que da las gráficas de consumo de corriente O los valores de corriente de consumo que está generando en este caso el sensor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!